¿Cómo les va amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, ustedes verán lo que tengo acá. Muchos matecitos. Pero, lo que tengo acá no es para hablarles de la historia del mate. No, yo quiero que ustedes aprendan a tomar mate en fruta. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Porque estamos acostumbrados a tomarlos en distintos, ¿qué podría decir? Estilos de mate, tipos de madera, inclusive, fíjense, el mate de vidrio también, ¿sí? Bueno, pero esta vez yo les voy a enseñar a tomar mate con la fruta. Para eso, comenzamos. Así no se hace muy largo el video para ustedes. Esto, yo les digo, es un mate, es riquísimo y además es muy digestivo. Así que pruébenlo, van a ver que les va a gustar. Esto es un pomelo y acá tenemos una naranja, como ustedes prefieran. ¿Cómo tienen que hacer? A la naranjita o al pomelo, de igual manera, con un cuchillo, ustedes tienen que cortar la tapita, ¿sí? ¿Ven? Apartan la tapita y después, con el filo del cuchillito, van a hincar por dentro, así, muy despacito, despacito. Cosa de que no se les pinche la cascarita. Y lo van a retirar a la pulpita con una cucharita. Van retirando todo, todo, todo. Lo dejan ahí. Muy bien, le quitan un poco el juguito. Bien, una vez hecho eso, vamos a seguir con el de pomelo, que es lo mismo, ¿ven? Les va a quedar así, huequito. Entonces, ¿qué hacemos? Le colocan la bombilla y luego la yerba. Así, de esta manera. Muy bien. Si quieren, lo pueden acompañar con un poco de azúcar. Y si no, lo pueden tomar amargo, como ustedes quieran, como prefieran. Cada dos o tres mates. Miren qué cosa exquisita, ¿eh? Cada dos o tres mates. Ustedes lo que tienen que tratar de hacer es apretarlo un poquitito. Así, de esta manera, lo apretan. Entonces, el juguito va a salir y se va a mezclar con la yerbita. ¿Ven? ¡Voilá! Pipí, cucú. ¡Hágalo! Espero que les haya gustado. Y ya saben, si les interesa, lo pueden compartir este video. Y pueden ver más videos en mi canal de YouTube, en el Rincón de la Galleda. Besos a todos y espero que les sea útil. ¡Chau! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! Gracias.